y estaba en el amigo ¡Meto! los argentinos que imposa medicina interna la vida no, yo soy mas salada que la vida que metía a mi mundo y se lo dio yo lo tengo en el tren, hermanos la lista, mira el tren para él solo pueden marcar al terito, pero yo soy el único y la vida no, vamos a recordar siempre la misma cosa no hay un espacio, tú salías del tren y tu ya dejó tú te acuerdas cuando fue la ultima vez que los vecinos me vieron salir juntos a los dos de esta casa mañana me acuerdo, el día que estalló el tirillo salimos por la despada todos los domingos las mujeres en la mañana se reunieron, hablaron y hicieron el sábado se llenaban la boca ya no te estuvo el disco yo el coco biz Henry Café Trucubey Frog Trucubey Licorerita Fausto Licove TODAS a mi me toca quedarte me quedé en la boca porque si yo no conociste la yo como suca madre calma me llevaba el disco de ella porque si no puede poner el cine a mi me invitaba a mi me invitaba como siempre me ves sola no me visitan ni los ayúdenes por la casa para que no lleguen ni los del balay el gigante la mujer soltera la mujer soltera ni que carajo el casero con el suyo yo peor la plata yo te llevo yo te llevo el sábado de la mañana te reconozco a la mañana y si no está lista te quedas y la noche va ya de las 4 de la tarde una más pinta que va a dar a la universidad el blog el marica que hizo el blog con tres días se pintó el pelo de rojo que hubiera pasado un paseo con un padre Jotil ya yo estoy lista taxi doctor porra el marica abre la puerta del taxi buenos años doctor porra bienvenido a su biblioteca porque él sabe que lo ha ido del porra si viene a morir de la casa en el mismo taxi pero porque él sabe que lo ha ido porque él también lo ha ido a la química vamos a hacer que se hagan aquí a la mañana yo me lo agradezco con el ala con el alajillo con el alajillo el alajillo este no lo ha pasado usted sabe si es el esposa o la querida a la querida no la deja bajar solo el calón ya lo sabe mejor sabe para el tacón aquí para el paciente a este para el paciente para el paciente el tacón lo apoye a la persona que tengo un llevo ya va a pasar un llevo ahí a la esposa la lleva jalada parece la pierna con petrana me voy a la bandida entra y deja de volver a los ojos respeta apena entra al banco me voy a la bandida me voy a la bandida me voy a la bandida entra y deja de volver a los dos respeta jajajaja apena es el paciente que esta acomodando la mesa jajajajaja con el pata la mesa es suya que se agarra y ahora viene el acoso el agua que se agarra y le dice a donde voy de que vienes ese muero con el esposo con el esposo con esos congresos aseo tío medicina y el agua y las tomas de las nieve no vamos a la agua ya si ella es vaciado no va a la cura suave Ay, pero no salía muy bajo No, 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 si hayan extrañado No hay una mejor Las mujeres Oye, me dejo el título universitario Posgrados Las mujeres pueden ser las de Harvard, Harvard Pero en Estados Unidos Pueden tener el dedo parado, el contrato de buen vivir Y acampar, tendrán algo que operar Barrio el bolso, pero la mujer va a subir Y dio algo Hasta ahí llegó la vocación Y ahora ganó la razón ¡Bam! 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 pero la y la y 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